Ya, ya, ya Bueno, bueno, aquí Estamos aquí con un... Se llama Torque Torque es para bajar pistones de transmisión Para que no se vayan a salir las ligas Fíjense muy bien lo que se le hace Se pone un clavito aquí Un clavito aquí para que no salga este Porque si le sale, el pistón puede saltar ¿Verdad? Este... Aquí adentro lleva una liga Proseguimos Aquí se le mete una liga que lleva Con una ruedita para que no se vaya a romper Aquí está la ruedita ¿Verdad? Y de ahí Proseguimos a bajar los resortes de esto No se le vaya a olvidar Ponerle bien el seguro porque puede saltar Si salta le puede sacar un ojo izquierdo ¿Eh? Ponga así bien trucha ¿Eh? Proseguimos A... A darle vuelta Porque ya, ya, ya Ya terminamos Chau ya Há... Há...